Vamos a ver nuestras Biblias, gracias, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hebreos 11, versículo 7. La Biblia dice, por la fe no es. Dice que fue por la fe. Noé, él no escuchó y no fue a consultar el centro de meteorología en Nueva York para ver si iba a llover o no. Él hizo por la fe. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Y con temor, con fidelidad, con respeto, con obediencia, con temor. Preparó el arca en que su casa se salvase. La prioridad de Dios es salvar tu casa. Una vez que tú eres salvo, es salvar tus hijos y salvar tu casa. Los demás son añadiduras. La Biblia no dice que Noé edificó el arca para que los impíos se salvase. La Biblia no dice que Noé edificó el arca para que él predicara para que los demás se salvase. Dice que para que su casa se salvase. Y por la fe condenó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él puso sus hijos, sus nueras y su esposo. Habían ocho personas en el arca. Nadie creyó el aviso de Dios y la palabra de Dios. Y cuando vino el diluvio, los llevó a todos. Ponga esa palabra dentro de su corazón. La prioridad de Dios es salvar tu casa. Una vez que usted ha conocido el Señor Jesucristo. Tu casa es tus parientes. Toda tu parentela. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Créalo. La educación familiar y la crisis del hogar de hoy. Abra tu corazón para lo que usted va a oír. El diablo tiene un plan especial en destruir tu familia. En destruir tu casa. Porque él sabe que antes de Dios crear una iglesia pentecostal en el huerto del Edén. Dios creó un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer no dice dos hombres o dos mujeres. El homosexualismo y el lesbianismo es una afronta. En contra de la palabra de Dios. Y los movimientos del homosexualismo y el lesbianismo en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Es una aberración contra el uso natural de lo que Dios proporcionó en la naturaleza para el hombre y para la mujer. Si usted quiere tener una idea clara de lo que Dios piensa en relación al homosexualismo y al lesbianismo. Pregúnte si Dios reconstruyó Sodoma y Gomorra. Pregúntele. Ahí usted tendrá una idea clara de lo que Dios piensa del homosexualismo y el lesbianismo. Dios lo destruyó por completo Sodoma y Gomorra. Y nunca más le volvió a reconstruirla. En los Estados Unidos hay iglesias ordenando homosexuales y lesbianas al ministerio. La iglesia está en una crisis. La iglesia está en un caos. Dios no creó dos hombres o dos mujeres. Creó un hombre y una mujer. Dios es claro en lo que Él hace. Y cuando usted desobedece a Dios, usted cae en rebeldía contra la ley moral de Dios, la ley escritural de Dios que es su palabra y la ley espiritual de Dios. Y cuando usted cae en rebelión, usted está perdido para siempre. El diablo tiene un plan extraordinario para destruir el hogar. Vivimos en un mundo de una decadencia moral, espiritual y religiosa como nunca antes en la historia. La falta de la santidad, de la disciplina y del temor de Dios en la familia deja de escombros, de destrucción y angustia, lloro y dolor por ser el hogar el blanco del diablo. El diablo tiene un interés especial en destruir a la niñez. El diablo tiene un interés especial en destruir a los niños. El diablo tiene un interés especial en acabar con la santidad del hogar y de la familia. El amor se ha corrompido a tal manera que un hombre en Nueva York no podía dormir porque su hijo recién nacido lloraba toda la noche. Él se levantó, tomó un cuchillo y despedaceó a su hijo y regresó a dormir. Una madre en New Jersey mató a su hijo, lo tomó y le puso a su hijo en la taza del baño con la cabeza para abajo y lo mató porque el niño estaba tan desobediente que decidió destruirlo. Una mujer en Carolina del Sur abrió los vidos del carro y le metió el carro adentro de una laguna y le dejó a los dos niños con el cinto de seguridad con el coche dentro del carro y a la medida que subía el agua la madre miraba como sus hijos morían ahogados y no hizo absolutamente nada. Ella los mató. ¿Dónde estamos llegando? Una mujer en Miami, su niña lloraba toda la noche y por la falta de paz y de dormir, ella tomó a la niña, calentó el horno y le cocinó a la niña en el horno. Estados Unidos es como un tren sin brecas a camino de la destrucción. El país está en un caos. No hay moral, no hay respeto, no hay temor a Dios o a su palabra. En Long Beach, un hombre y una mujer tomó a sus hijos, los ató en un poste dentro de la casa, los puso de gasolina y los quemó vivo. Dos mujeres en el Los Angeles River tomaron a sus hijos y cuando estaban las inundaciones a tres años atrás le echó a sus hijos en el agua y miraba como su hija se hundía en el agua para nunca más volver. Estamos en una crisis, estamos en un caos. Las universidades del pasado, como Yale University o Harvard University o Cambridge o Oxford o Princeton eran universidades cristianas. Los mismos edificios que se usaban para enseñar las clases de la universidad durante la semana eran los mismos edificios de los salones de la escuela dominical durante el domingo por la mañana. Hoy sus maestros son homosexuales, son lesbianas y son satanistas. La mayoría de las instituciones alrededor del mundo están en un caos. Hay tres instituciones básicas en nuestra sociedad que nosotros vivimos constantemente con ellas. El hogar, la iglesia y la escuela. ¿Cuál de estas tres es la más importante? El hogar habla de la personalidad. Trabaja en la personalidad y el carácter del niño y de su formación. Habla de la personalidad del padre y de la madre. Como yo hablé ayer a la juventud por la tarde, la necesidad de ser ejemplo. Segundo, la iglesia trabaja en lo espiritual. Trabaja en las áreas espirituales y emocionales para llegar a un punto de conocer a Dios y hacerlo conocido. Y tercero, la escuela trabaja en el ámbito intelectual. La personalidad, el hogar, el espiritual, la iglesia, el intelectual, la escuela, forma las tres instituciones más importantes. Más importantes que Dios estableció. Y lo que Dios estableció, usted no puede cambiar. Hay una mujer en los Estados Unidos llamada Cristina. Yo no sé si usted la ve aquí en Colombia. Ella es una mujer cubana y es una mujer inmoral. Ella no representa a la mujer cubana. La mujer cubana es mi esposa, que es una mujer de Dios, una hija de un gran pastor que se casó virgen conmigo en el matrimonio. Cristina es una mujer perversa, una mujer inmoral. Cristina es una bruja. Cristina es una santera que llevó a su programa el otro día una mujer y dijo, le debo a ella lo que yo soy. Todos los cubanos en Cristo, en los Estados Unidos, son brujeros, son hechiceros. Cristina es una mujer satanista. Lo que ella dice que hace con el dedo es un conjuro del diablo. El otro día en los Estados Unidos ella casó a dos homosexuales y dos mujeres, dos lesbianas. Hizo un show en los Estados Unidos de hombres y mujeres desnudos completamente. Y salió en la televisión, solo que la cámara lo cubría a sus partes, pero los que estaban en el auditorio los miraban desnudos completamente. El regalo que ella dio a su hija cuando tenía 15 años de edad, para su regalo de cumpleaños, fue llevar a la hija a un centro de prostitución en Miami en una strip dance para que la hija pudiera ver a los hombres a desnudarse delante de todos. No pierda su tiempo mirando a esa mujer. Cuando ella nos invitó para ir a su programa, nosotros le declinamos completamente. Ella da tiempo al satanista, ella da tiempo al homosexual, a la lesbiana, cuando llega un pastor, ella lo ridiculariza completamente, dice, vamos a los comerciales. Yo le escribí una carta, le dije, yo no tengo tiempo para perder contigo. Tengo mucho más cosas que hacer que echar perlas a los puercos. Déjame decirte a ti, my friend, la iglesia está en una crisis. Ministros que van en su programa van para recibir nombre o ser conocidos a nivel nacional. Son verdaderos necios, porque la Biblia dice, no dé oídos al necio para no tornarte igual a ellos. La Biblia es clara, no te sientes en la mesa de los escanecedores. Nunca mirarás Billy Graham, nunca mirarás Maurice Lullo o un verdadero hombre de Dios yendo a un programa de talk show para hablar. Nunca. La palabra de Dios se comparte con aquellos que los quieren. La palabra de Dios se comparte con aquellos que las respetan. La palabra de Dios se comparte con aquellos que están dispuestos a recibirla, no para ser burla de ella. Tenemos que regresar la integridad, la honestidad, y el respeto al púlpito. Regresar nuestra sinceridad de predicar la palabra como ella es sin comprometer nada de lo que ella está escrito. Nosotros estamos en una crisis. La iglesia está en un caos. La familia de hoy ha recibido ataques masivos del enemigo porque su prioridad es la familia. Una vez destruido el hogar, él destruye la iglesia. La desintegración del hogar, de la iglesia y del sistema secular de la escuela es el punto más grande de la batalla del diablo donde él centraliza sus fuerzas es acabar con la iglesia, acabar con una sociedad limpia y acabar con una iglesia pura, recta y sin manchas. El diablo tiene un plan. Acabar con la personalidad de nuestros niños y la capacidad de ellos entender lo que es el plan y la dirección de Dios. Presta atención en esto. Esta es la imagen de un padre en la mente de un hijo según este va creciendo. A los cuatro años de edad el niño mira a su padre y él piensa y dice mi papá lo sabe todo. A los siete años él dice mi papá sabe mucho, muchísimo. A los ocho años él dice hay cosas que mi papá no sabe. A los doce años él dice oh, desde luego mi papá no sabe eso tampoco. A los catorce años él dice oh, mi papá oh, es muy anticuado. A los veinte y un años este hombre no está en nada. ¿Qué sabe él de lo nuestro de la juventud? A los veinte y cinco años de edad él para y refleja y piensa mi papá sabe algunas cosas, cositas, pero no mucho. A los treinta años él dice voy a ver lo que opina mi papá sobre esto. A los treinta y cinco años él dice antes de decidir esto debo oír la idea de mi papá primero. A los cincuenta años y todavía su padre vive él dice ¿qué pensaría mi papá sobre esto? Voy a consultarle. A los sesenta años cuando su padre ya murió él dirá literalmente puedo decir que mi papá lo sabía todo. Y a los sesenta y cinco años él dirá ojalá que pudiera hablar con mi papá aunque fuera una sola vez. Se tiene que entender que la mente de un niño a la velocidad de su pensamiento es tan grande. La velocidad del raciocinio del niño de hoy es mucho más rápido y los niños de hoy son mucho más inteligentes de los niños de la hierra. Vivimos en una otra esfera. Vivimos en la era de la internet. La era de la computadora. Se tiene que entender que nosotros vivimos en una era diferente donde hay que sentar con ellos y hablar. Ellos conocen de cosas que nosotros desconocemos. Ellos hablan de asuntos en la escuela que tú y yo no tenemos idea. Ellos somos amigos de nuestros hijos. Catherine Jr. son nuestros amigos. Ellos comparten con nosotros cómo fue su día en la escuela. Quinton Hawk dijo una vez un cristianismo que no lleva el creyente a procurar la salvación de sus hijos y de sus familiares poco tiene de parentesco con Cristo. ¿Qué es tu ejemplo? ¿Qué es tu ejemplo como hombre de Dios, como mujer de Dios, como ministro? ¿Qué es tu ejemplo? El sistema del mundo con su astucia y corrupción ha llevado a miles de hogares que hoy solamente hay cenizas por la falta de integración conjunta de la presencia de Cristo en el hogar. ¿Qué representa Cristo en el hogar? ¿Qué representa Él liderando, guiando, enseñando, proveyendo las universidades atacan hoy liberalmente a Dios? ¿Por qué? Porque el diablo conoce que la institución humana más grande y sagrada que Dios creó fue el hombre y la mujer. Y Dios no creó el hombre y no sacó a la mujer de la cabeza del hombre para estar sobre Él. Y tampoco Dios sacó una parte del cuerpo del hombre, de los pies del hombre e hizo la mujer para que estuviera bajo Él. No, Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán de su lado para estar a su lado para hacer su apoyo para hacer su ayuda idónea. El hombre no es superior en ella absolutamente ni la mujer es inferior a él en el absoluto. Son dos personalidades completamente diferentes que se complementan uno a otro. Todo ese movimiento feminista en los Estados Unidos de América hoy y en el mundo entero no tiene sentido. Dios nunca quitó el lugar de la mujer en lugar de ser mamá es el mayor privilegio que la vida humana puede conceder a una persona. El privilegio de ser madre. Nunca Dios le deslocó a la mujer y le quitó su autoridad. Nunca. Dios nunca quitó la autoridad del hombre aunque el hombre es el cabeza de la familia el cabeza del hogar. El hombre no es un dictador como Fidel Castro. No. El hombre es sacerdote es cabeza es profeta es líder él es el ejemplo de su hogar y de su familia. Lo más grande que Dios nos dio fue nuestros hijos. Cuando yo entré dentro de la sala del parto para mirar el nacimiento de Catherine no sabíamos que iba a ser Catherine queríamos sorpresas si era niño o niña no importa lo que Dios nos dé así será. Y yo entré para ver el nacimiento que extraordinario que como sufre una mujer para dar la luz a un hijo un parto normal que no es cesárea los dos hijos fueron partos normales la dama les lo dio. Cuando Catherine empezó a nacer que felicidad yo di la mano esta del anillo a Damaris y Damaris le apretaba la mano en el momento del nacimiento y decía puja, puja push, push viene, viene, viene el heredero la heredera push, push y Damaris un dolor extraordinario y me apretó la mano casi me rompió los dedos porque yo le di la mano del anillo pero cuando nació Junior cambié de mano experiencia le di la otra mano oh cuando nació Catherine y cuando nació Junior oh nació Catherine yo la apreté y dije es mi hija es mi hija reprendo todo novio en el nombre de Jesús el día de mañana es mi hija mi hija y el médico dijo cortale el cordón umbilical el cordón no el cuello tenga cuidado y cuando nació Junior yo estaba ahí en la expectativa y nació Junior estoy listo para practicar papi ah hermanos nació Josué y un Junior y Catherine mi vida mi anillo lo abracé Junior y lo limpié y lo manié rápidamente la sangre lo apreté y dijo la unción de Dios está sobre este chico tú lo vas a practicar la palabra en el mundo entero y el médico lo levantó y me presentó a mí cuártalo el cordón umbilical ya sé no el cuello ya sé era el mismo médico déjame decirte a ti cómo es posible que un hombre pueda adulterar cómo es posible que un pastor o un hermano o un hombre secular aunque no conozca a Cristo pueda adulterar después de ver su mujer parir sus hijos después de ver el dolor y el sufrimiento que una madre tiene para parir los hijos de verdad te digo que el hombre que adultera no tiene carácter no tiene personalidad es peor que un abortivo el hombre que adultera debería ser punido por Dios completamente el hombre la mujer que adultera no tiene conciencia de la santidad del gobierno de Dios de la transparencia y de la honestidad el adulterio te enviará al infierno el adulterio te enviará a la perdición en el nombre de Jesús de Nazaret el adulterio es una ilusión idiota porque todas las mujeres tienen lo mismo y todos los hombres tienen lo mismo esta historia de adulterio de una aventura de una ilusión con la otra mujer no tiene sentido porque la esposa tuya tiene el mismo lo que la otra mujer el esposo tuyo tiene lo mismo lo que el otro hombre es una ilusión es una mentira y cuando tú adulteras el diablo destruye tu carácter él destruye tu nombre él destruye tu personalidad que es unos segundos de placer ni placer por detener porque donde hay culpa no hay placer donde hay culpa no hay placer porque donde hay culpa hay rebeldía a la palabra de Dios no puede haber placer yo pregunté a Damales el otro día quien de los dos quiere más yo a ti o tú a mi y dijo Damales yo te quiero más a ti yo dije no yo te quiero más a ti ¿por qué Josué? porque yo viajo solo al mundo entero por 10 meses por dos meses tú y Catherine Junior salen conmigo en el verano cuando ellos no tienen escuela yo puedo hacer lo que yo quiero porque yo estoy solo y tú no me ves yo te amo a ti más que tú a mí porque yo puedo hacer lo que yo quiero y Damales puso el dedo en mi nariz y dijo tú puedes hacer lo que tú quieres una vez sola porque el día que tú cometes una estupidez goodbye hasta aquí llegamos con tanto que Dios sepa lo que tú haces es lo que importa con tanto que Dios sepa antes de tú hacer Dios me lo va a decir no hay nada escondido que no venga a ser revelado tú quieres decir a mí que tú me amas a mí porque tienes la oportunidad de hacerlo no yo te amo más a ti porque también tengo la oportunidad de hacerlo porque tú no estás te amo por el respeto por la honestidad por la santidad del hogar por los hijos por el llamado el ministerio hicimos un pacto hicimos un pacto en el altar y extraordinario el pacto es con sangre una mujer virgen que se casa hace un pacto con sangre con su esposo los judíos la noche después de la boda la muchacha tenía que sacar la sábana se dice sábana y poner con las manchas de sangre en la ventana porque todo el barrio desfilara y mirara que ella era virgen digna de su esposo si le pusiera la sábana afuera y la sábana estaba sin manchas de sangre la apedreaban en una plaza pública santidad y respeto santidad y honestidad es lo más grande yo casé virgen con mi esposa pamaris llegó virgen al matrimonio mi hija llegará virgen al matrimonio espero que Jesús venga que tenga novios señor por favor en nombre de Jesús pero mi hijo se va a casar virgen enseña enseña a tus hijos la santidad del hogar el respeto de la familia enseña mientras hay tiempo primero lugar hay grandes gigantes que contribuyen para la destrucción de la familia como en cualquier parte del mundo Thomas Jefferson dijo los momentos más felices de mi vida fueron aquellos pocos momentos que pude pasar en mi casa en el seno de mi familia primer lugar el gran gigante de la destrucción del hogar es la inmoralidad sexual que estamos viviendo cualquier propaganda de cualquier objeto tiene que tener una mujer semidesnuda porque el sexo vende porque es la codicia y la soberbia y la codicia y la concupiscencia de los ojos la inmoralidad sexual era un tabú anteriormente hoy es liberada en los videos públicos y los jóvenes son forzados a la influencia diabólica de la propaganda de playboy penthouse y la pornografía es responsable por el mayor número de crímenes del envolvimiento de los jóvenes a las drogas y del desorden generalizado de los raptos de los incestos y de los abortos Ted Bundy era un joven bautista Ted Bundy en los Estados Unidos era un muchacho cristiano hijo de una familia conservativa le presentaron a la revista de pornografía Ted Bundy cuando él tenía nueve años de edad entonces él se tornó adicto y de la revista fue a los videos y a los videos fue visitar a las prostitutas con 13, 14 años Ted Bundy quería apostularse por el partido republicano para una posición política allá en los Estados Unidos Ted Bundy tenía tanta objeción con la pornografía que Ted Bundy acabó matando 37 mujeres en el juicio cuando le pusieron la silla eléctrica su madre fue a verlo alguien lo predicó antes para que Ted Bundy recibiera a Jesús antes del gobierno americano le ponían la silla eléctrica en Florida y su madre lloraba y le miraba y decía yo me avergüenzo de ser tu madre si yo supiera que tú lo que tú ibas a hacer en mi vientre yo te hubiera abortado y te hubiera matado eres una desgracia para tu madre una desgracia para tu padre y una desgracia para la sociedad y para Dios y el hijo le apretaba la mano de ella algunos segundos antes de morir en la silla eléctrica y le pedía perdón y su madre decía pida perdón a las 37 mujeres que mataste y las enviaste al infierno la pornografía es un espíritu que destruye que acaba que mi suegra el diablo acabó por la pornografía cuantos ministros en los Estados Unidos el diablo acabó por la pornografía cuando Josué era un junior tenía 6 años y medio que conocimiento tiene junior mi hijo que velocidad de raciocinio tiene junior como su maestra le digo que tiene 3 veces más la velocidad de raciocinio de un niño normal que junior no tiene el nivel del tercer grado de la escuela primaria junior tiene el nivel del octavo grado ya del primer grado camino ya de la escuela de la preparación ¿sabe lo que junior dijo? con 6 años y medio cuando le expliqué lo que era la vida lo que es mujer lo que es hombre y lo que es la pornografía ¿sabe lo que junior me dijo? tan sencillo dije papi ¿por qué de mi suegra cayó en la pornografía? él no necesitaba ver videos ni revistas porque él tenía su esposa sencillo 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 él no necesitaba ver nada él tenía su mujer papi con 6 años y medio el diablo te llevará al engaño el diablo te llevará a no creer en su palabra y te llevará mientras no haces la cosa realmente verdadera está bien nadie te está mirando eso no es mentira una cadena lleva a la otra si tu coagas una cadena tu verás que son pequeños ganchos de hierro son cadenas una cadena lleva a la otra un pecado lleva a la otra una desobediencia lleva a la otra hasta el diablo acabar contigo acabar con tu casa que el señor reprenda todo espíritu de pornografía todo espíritu de inmoralidad todo espíritu del diablo que el señor reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret toda obra maligna del infierno en tu vida en tu casa y en tu familia la biblia dice que no es Dios se le reveló a él y Dios le dijo que él hiciera un arca para que su casa se salvara con temor la aparejó para que su casa se salvase la prioridad de Dios es nuestra casa la prioridad de Dios es nuestro hogar uno de los grandes problemas por la inmoralidad es que en el hogar ya han perdido el romanticismo entre el hombre y la mujer usted no debe perder esto porque esto es muy importante otro día yo fui a llevar a Damaris en nuestro aniversario de boda y dejé a Catherine Junior con su abuela y fuimos Damaris y yo a un restaurante muy bonito y estaba Damaris y yo 12 años de casados así encaramelados los dos yo le daba la Coca-Cola a ella y ella me ha dado Coca-Cola a mí y estaban con los ojitos así 12 años estoy más enamorado de mi mujer do que antes y estaré mucho más mañana y voy a querer a ella mucho menos hoy do que la voy a querer mañana porque mañana será mucho más y estaba tan enamorado de ella y la grandeza que ella representa para mí que yo tomé la servilleta y era el aniversario de boda y yo dije al camarero que viniera a irme a hacer y pusiera una velita y estábamos los dos muy románticos y yo tomé la servilleta y tan hipnotizado que estaba con esa mujer maravillosa que puse la servilleta arriba de la vela y casi prendió fuego en la mesa en el restaurante romanticismo qué lindo es usted mantener lo que usted no cultiva usted pierde lo que usted no cultiva usted va a perder la razón de la inmoralidad de un hombre o una mujer en el matrimonio es porque terminó este romanticismo damas me dijo ayer cómo estás en colombia mi amor muy bien te echo de menos y dijo damas te estoy esperando jane y dijo aleluya cuando yo llegara mañana y Junior y Castro me viene a hablar y darme un beso ¿dónde está tu mamá Junior? my friend look at lo más grande de la vida es la honestidad del respeto en el hogar el adulterio quiebra la confianza nunca más volverás a ser lo mismo si damas fuera una mujer celosa no pudiera haber casado conmigo si yo hablo con todo tipo de gente con todo tipo de personas en cualquier parte del mundo solamente dice creen en ti el día que cometas una estupidez será solo una vez porque no va a haber segunda vez solo una oh my friend entienda el diablo tiene un plan de destruir la santidad del hogar y de la familia hay más de 23 millones de homosexuales en los Estados Unidos de América más de 500% de los crímenes sexuales han aumentado en América 10% de la población americana es homosexual uno de cada cinco niños americanos son molestados sexualmente uno de cada seis niños ataca a sus padres con armas de fuego 75% de todos los niños que van al junior high en la escuela han visto videos y revistas de pornografía suicidio alcohol drogas y la música rock y la violación han aumentado 470% porque el diablo tiene un plan acabar con tu casa acabar con tu familia acabar con la santidad él es en contra de todo lo que Dios estableció no es que el sexo es malo no el sexo no es malo el sexo es muy bueno yo estoy seguro que usted nació de la misma manera que yo nací a menos que hiciste otro arreglo pero yo nací de la misma manera que tú el viejo Pujol y la vieja María un día estaban muy emocionados y mira aquí estoy tú naciste el sexo es limpio el sexo es puro Dios lo santificó el diablo es el que tuerce es el que ensucia el diablo es el que viene y entonces tuerce la mente para el homosexualismo el lesbianismo o el sexo anal que es contra la palabra de Dios que establece una barrera de lo que Dios determinó y de lo que Dios hizo Dios creó cada parte del cuerpo de una mujer con una función diferente cuando nosotros abusamos de lo que Dios determinó de lo que Dios creó y de lo que Dios hizo estamos destruyendo la santidad del hogar y de la familia déjame decirte a ti cuando Junior era chiquito estaba en su escuela cristiana privada particular él tenía escasos cuatro años y la maestra le vino a servir la leche y la galleta y estaba con un vestido muy desgotado se dice verdad y era verano y ella se inclinó en la mesa y Junior cuando le fue a buscar le dijo papi papi yo puedo decirte algo se pide el permiso antes de hablar papi papi puedo decirte algo si puedo decirme papi yo no tuve la culpa que papi yo no tuve la culpa yo miré pero yo no tuve la culpa que paso Junior la maestra vino y puso el vasito de leche y la galleta cuando se inclinó yo yo vi los senos de la maestra entonces le explique cuatro años de edad le explique con sabedoria con cautela le explique sus funciones para que era muy bien entonces fui a hablar con la maestra me pidió perdón oh reverendo doctor perdón perdón fue un descuido mío ustedes tengan mucho cuidado se están ministrando a niños y los niños tienen ojos y tienen mente para pensar y para discernir entonces el otro día él fue con un vestido muy aquí hacia arriba bien arriba y cuando fui buscar a Junior en la escuela yo le digo papi puedo decirte algo si papi papi yo creo que la maestra fue sin cena hoy de verdad que él estaba mirando y procurando para ver si tenía papi la maestra fue sin cena porque hoy no lo vi porque estaba cubierto cuatro años de edad niños tienen percepción niños tienen carácter niños tienen personalidad mucho más Junior que tiene la velocidad de su mente tres veces más rápida que un niño normal niño con siete años de edad yo tuve que explicar lo que es la vida lo que es el sexo lo que es la relación sexual lo que es el espermatozoide lo que es el ovo lo que es el nacimiento de un niño con siete años de edad él ya estaba listo dijo papi puedo tener novia con ocho años entonces él va adelante él es rápido my friend hable con tus hijos porque lo que tú no hablas con tus hijos ellos van a aprender en la calle y es normal y es normal cuando una muchachita mira chito en la escuela y lo ve a él bonito es normal cuando una niña ve a un muchachito bien parecido esto no es anormal peor que el niño mirara un muchacho bonito y la muchacha una mujer bonita ¿no entiendes? eso es normal Dios lo hizo así ellos no son monicotes o robos ellos son personas y cuando usted habla con sus hijos ellos abren el corazón para ti y usted le explica la vida segundo gran gigante que el diablo quiere destruir la familia es el divorcio y cuantos ministros y cuantos pastores de cuantas iglesias se están divorciando de día y de noche y están en la línea a la espera para un divorcio lo que Dios unió el hombre no puede separarlo la Biblia dice de Malaquías 2.7 y yo 2.14.16 yo Jehová odio el divorcio está escrito en su palabra tú no puedes casar con la mujer hoy dejarla y casar con otra mañana hay un pastor en Los Ángeles que tiene cinco esposas ya se casó cinco veces con cinco esposas diferentes digo cada vez que le va a casar con una esposa él le llama a un predicador diferente para que lo case el divorcio es el punto de divergencia más grande que hay en la iglesia hoy de 100% de los matrimonios 75% sufren el divorcio de cada tres matrimonios jóvenes dos serán acabarán en el divorcio incluyendo los cristianos el divorcio no es la solución ¿saben cuál es el antídoto del divorcio? el amor el compañerismo y volver al romanticismo ¿usted se acuerda cuando usted era novio o era novia? ¿usted se acuerda hermano cuando usted tenía su novia usted corría adelante para abrirle la puerta para que entrara en su carro cuando le iba a llevar a comer ¿qué pasó ahora? ¿querías entrar entras y no mira toma el bus de la iglesia porque está a la hora del culto y no tengo tiempo para llevarte tomes cuidado porque alguien te va a llevar por ti lo que tú no hablas a tu esposa alguien va a hablar por ti después no venga a llorar ¿cómo era cuando usted era novio? corría adelante en la mesa del restaurante y le sacaba la silla para su novia por favor mi reina dorada siéntate ¿cómo es hoy? que usted se casó y pasó los años y vinieron los hijos ¿quiere sentarte? siéntase no siéntate en el piso porque está a la hora del culto yo me voy no te preocupes alguien va a sacar la silla para tu esposa y le va a hacer sentada después no llores cuando usted era novio ¿qué usted hacía? regalaba una tarjeta para su esposa una tarjeta y un ramo de flores ¿no es verdad? ¿cuánto tiempo hace que tus esposas no reciben una tarjeta y un ramo de flores? y usted dirá oh yo soy hombre usted no va a dejar de ser hombre y dar una tarjeta y un ramo de flores a su esposa el verdadero hombre sabe discernir la diferencia de un hombre y una mujer la mujer es delicada es como las pétalas de una flor tú nos das un ramo de flores a nosotros los hombres ah gracias lo ponemos ahí tú nos das una tarjeta para nosotros ah gracias pero le das una flor para tu esposa una tarjeta porque la mujer es diferente la mujer es sencilla es tacto ¿cuál fue la última vez a ver hermanas ¿cuál fue la última vez que tu esposo te llevó a un restaurante para comer? ven el trencito no te preocupes alguien la va a llevar por ti ¿cuál fue la última vez que usted habló palabras de amor y de cariños a su esposa? no te preocupes alguien va a hablar por ti se tiene que entender que la mujer piensa con el lado derecho del cerebro el hombre piensa con el lado izquierdo el hombre es lógico él va a lo que él va por ejemplo tú preguntas a mí ¿cómo fue el día de mi boda? yo te diré me casé y todo fue muy bien preguntas a Damaris ¿cómo fue su boda? oh hermano fue maravilloso salimos a tal hora llegamos a tal hora salimos el número del cuarto de S fuimos a Hawái el número del avión era S porque la mujer es así yo voy a una tienda a comprar un traje yo compro el traje la corbata la camisa en 15-20 minutos pero voy a llevar a Damaris a comprar un vestido oh mamá me pone toda la tarde yo no tengo toda la tarde para perder mira este vestido this is beautiful mira este es maravilloso y el otro más porque la mujer es así la mujer no es lógica él no tiene firmeza en su pensamiento por eso Dios le dio un esposo porque ella no puede coordinar su vida sola el hombre va a lo que él va el hombre es lógico él piensa con el lado izquierdo del cerebro el hombre va a lo que él va mira hay una hermana que dijo mi esposo no piensa ni con el lado izquierdo ni con el derecho se piensa la razón del adulterio la razón del divorcio de la separación es que usted perdió perdió ese romanticismo una vez una muchacha vino a su mamá y le dijo mamá Steve mi novio gasta mucho dinero en mí que yo puedo hacer para que él pare de comprarme joyas y relojes y perfumes y ropas y vestidos y dijo la mamá tu novio te compra todo eso si mamá y le gasta mucho dinero en mí como yo puedo decirle que él pare de gastar tanto dinero en mí dijo la mamá cásate con él cásate con él y te va a parar de comprar todo y te va a parar de comprar y de darte regalos la mayoría de los casos tan grandes de divorcios es cuando usted ya no más celebra a tu esposa que linda te ves hoy mi amor tu vestido se ve bello y se pega con ese zapato tu marido no debes celebrar a ninguna otra mujer excepto la tuya tú no debes decir ninguna palabra a una hermana en Cristo por más linda que ella se ve y por el mejor vestido que ella haya puesto porque el corazón de una mujer es engañoso tú le dices a una mujer que linda le ves hermana estás alegante pronto que ella pensará en su corazón tú no tienes idea tú tienes que celebrar tu esposa y tu esposa no tienes que celebrar a ningún hermano le ves guapo hermano su corbata y su traje tú no celebras a nadie tú celebras a tu esposo y a tu esposa tú ves a tu esposo y a tu esposa y le abrazas a tu esposo y a tu esposa yo la mía y vivimos en paz usted tiene que entender que el diablo es malo cuando yo te doy la mano a ti yo te doy la mano y te saludo hermana con respeto usted no me ha visto no me va a ver abrazar ninguna hermana ni joven ni adolescente ni anciana y darle un beso ni a una en la mejilla yo me guardo mi vida no que sean mujeres malas no pero yo guardo mi vida no hay mujeres que abrazan un hombre porque están insatisfechas en su matrimonio para sentir el calor de un hombre hay hombres que abrazan a una hermana y le dan un beso para sentir el calor de ella porque es insatisfecha con su mujer esto es verdad una pastora en Los Ángeles cuando me fue a introducir para practicar lloraba ella y decía doctor Irion mi marido era el tipo del hombre que cuando terminaba el culto se ponía en la puerta de la iglesia a besar y abrazar a todas las mujeres terminó teniendo tres amantes es real carne es carne usted tiene que tener la idea que carne es carne es real mantener el matrimonio es mantener las cosas bellas una tarjeta una llamada por teléfono cuando yo salgo de viaje yo gasto más de teléfono con lo que se yo hubiera traído a Dama y se ha pagado el pasaje de avión cuando yo voy a Europa yo gasto mucho más o voy a África o a Asia o cualquier lugar gasto mucho más de dinero de teléfono de que se hubiera llevado a Dama con el pasaje del avión no es que he gastado no es inversión yo estoy invirtiendo en la vida de mi esposo y de mis hijos yo hablo con Catra y Junior canto cancioncitas antes de ellos ir a dormir oh cuando ellos eran chiquititos Dios me guardara de yo no cantar a ellos la canción del osito azul a Junior y le cantarle a Catra para que ella pudiera dormir en cualquier parte del mundo oh hermano el diablo es malo el quiere destruir tu casa y destruir tus hijos y destruir a tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret destruye todo intento todo pensamiento todo empieza con una mirada y después otra mirada y después un aprieto de mano y después una llamada por teléfono escuche lo que te voy a decir el hombre casado no tiene amigas la mujer casada no tiene amigos entienda lo que te voy a decir no tiene yo puedo ser tu amigo con yo y Damares podemos ir visitar a tu casa como pareja y tu puedes venir a visitar a la mía como pareja pero yo no soy amigo de tu mujer y tu no eres amigo de la mía esa historia de mujeres casadas salir con hombres casados o jóvenes a tomar un helado y a pasear oh hermano no señor esto no debe haber ser permitido porque carne es carne porque tu vas a empezar a ver las cualidades de una otra persona lo que tu lo ves en tu cónyuge y en tu esposa es peligroso carne es carne una vez un evangelista argentino vino para celebrar una cruzada en Miami esos tremendos payasos y sinvergüenzas que andan a nuestros púlpitos haciendo daño en la iglesia hombres malos y pervertidos cuando él vino a celebrar una campaña en Miami él sacó el anillo del dedo él no tenía marca la mía está la marca ahí usted lo puede ver mira pero él sacó el anillo y lo puso en el bolsillo un tremendo sinvergüenza nuestros púlpitos y nuestras iglesias están llenos de esos payasos ya empezó a enamorar a una chica durante toda la semana de hecho la enamoró y cuando terminó el domingo fueron a comer en un restaurante pero Dios es fiel si el pastor no sabía que el hombre era casado soltero no si estaban los dos ahí encaramelados tomando un refrigerante diálogo Dios es fiel se levantó un hombre allá del medio del restaurante lo conoció al evangelista que es evangelisto no evangelista es evangelisto ¿entendiste? evangelisto no evangelista hay muchos muchos de ellos y se levantó el hombre fino a él y le dijo pero che querido acabo de venir de Buenos Aires viste tu esposa y tus hijos te saludan y te echan de menos Dios es fiel aleluya Dios es fiel Dios es fiel fiel es Dios aleluya que sacará todo lo que está escondido y lo sacará a la luz oiga lo que te voy a decir no confíes en tu carne y no confíes en ti mismo mantente tu distancia ser sabio amable respetuoso y compasivo con todos pero tú no sabes lo que está en el corazón de nadie solo Dios sabe guarda tu vida y tu alma como guárdate a ti mismo el tercer gran gigante es la mujer liberada la cultura judía es conservativa pero la cultura americana es enseñar su cuerpo el producto del lesbianismo es que empiecen una falta de educación de la madre hacia sus hijos una vez yo hablé en la conferencia de matrimonios a los americanos ellos dije hemos perdido el sentido de la virginidad y dijo un americano ¿qué? ¿estás hablando del estado de Virginia? ¿estás hablando del estado de Virginia? yo dije no virginidad no virginia no virginia virginidad porque para ellos no existe esta palabra oh la manera que mis padres me educaron a mí y a mis hermanas se pedía permiso en la mesa para hablar ¿ustedes de estos tiempos? de estos tiempos que mi padre con la mirada de los ojos nos hacía obedecer no necesitaba ni hablar solo con la mirada de los ojos temblaba cuando llegaba a las visitas mi padre hacía así arranca para el patio después te hablo no necesitaba palabras había respeto había orden Josué y John Junior y Catherine piden permiso para hablar en la mesa papi puedo decir algo no, no puedo porque no terminé con tu madre es falta de educación hablar cuando alguien está hablando ¡respecto! Catherine Junior recibieron un email del Japón felicitando a Catherine Junior por la educación que ellos tienen el pastor mandó un email diciendo hermano sus hijos son educadísimos inteligentísimos se sienten en la plataforma y le oye usted predicar van al baño antes del culto no están corriendo durante el culto son tremendamente educados déjame decirte a ti el hijo tuyo va a reflejar lo que tú eres en tu hogar si tu hijo es 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 indisciplinado y desobediente eso es lo que tú eres adentro de tu casa porque él va a reflectir el carácter tuyo él va a reflectir lo que tú eres en él esto es lo que él va a reflectir obediencia es la base del hogar una vez un niño dijo a su mamá no me siento la madre dijo siéntate no me siento siéntate no me siento siéntate o te pego y dijo el niño me siento pero en mi corazón yo estoy de pie desobediencia una vez una madre en América tenía que poner cookies galletas durante todo el pasillo y la escalera para hacer que su niño fuera a dormir en la cuna porque era tan desobediente que no se ponía a dormir él iba comiendo 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 los pedacitos de cookies y cuando llegaba a la cuna pues estaba llenito y se dormía porque no había disciplina que lo podía poner dormido en la cuna que tiempo estamos viviendo hermanos en Estados Unidos de América tú no puedes disciplinar tus hijos con el cinto o con la vara ¿sabes por qué? porque ellos llaman el 911 llaman a la policía y la policía te pone a cárcel los niños en los Estados Unidos de América le dicen a sus padres tú me pones la mano arriba yo te meto a la cárcel ¿dónde hemos llegado? entonces yo digo a los hermanos en California que está cerca de México y de la frontera yo digo a los hermanos hermanos cuando usted no pueda disciplinar tus hijos ni con la vara o con el cinto porque dice la Biblia disciplina a tu hijo con la vara quitará la locura de su corazón y librará su alma del infierno cuando no puedas disciplinar tus hijos con la vara toma tu carro maneja el Freeway 5 Sur que va derecho a México cruce la línea y bájale el palo a su hijo y enséñale lo que es respecto y lo que es respecto y sentirá en la casa porque los mexicanos te van a aplaudir cuando tú disciplinar tus hijos con la vara o disciplinar con el cinto ve allá en México y disciplina tus hijos y después regresa de vuelta a los Estados Unidos fuimos al Uruguay a llevar al gobernador y pasamos delante de una cantina de un cabaret ¿sabe qué es cantina? un cabaret donde hay mujeres perdidas prostitutas y me dijo mi padre nunca entres allí adentro cuando tú crecer nunca ponga un vaso de cerveza en tu boca nunca pruebes al alcohol nunca entres en un cabaret nunca entres en una casa de prostitución porque allá está el diablo para destruirte a ti son palabras que nunca se olvidan que se quedan clavadas en la mente y en el corazón así yo enseño a Junior así yo enseño a Catherine disciplina es la base del lugar cuarto lugar el gran gigante es el humanismo ateo y anticristiano el satanismo crece a cada momento no confía tus hijos a nadie para que cuide tus hijos tus hijos te cuiden tú mismo te cuidas una madre de un niño allá en California oró con ellos para ellos ir a la escuela damaris yo oramos por Catherine Junior cada mañana cuando yo no estoy damaris lo hace cuando ella oró por los niños estaba 100 metros de la escuela de aquí allá a la esquina ella quedó esperando en la en la ventana era solo entrar de la casa a la escuela pero tenía que cortar un muro un pedacito del muro y entrar como unos 20 metros ella oró por los niños quedó miró y eran rapidito unos 20 metros para entrar cuando el Señor le vino a ella y le dijo sal inmediatamente por tus hijos ella estaba limpiando los trastes y dejó caer los trastes lo quebraron y ella salió corriendo mis hijos mis hijos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la sangre de Jesús mis hijos mis hijos cuando ella llegó en la puerta de la escuela en California ¿cómo usted llama aquí? ¿un van? ¿un van? un carro grande que no es autobús pero más chiquito camioneta burgoneta a cualquier cosa que sea no me deje nervioso y estaba ese carro parqueado estacionado delante de la escuela un hombre vestido de negro ya le había dado la mano a la niña pastor Gómez le estaba poniendo adentro del carro el niño estaba poniendo el pie para adentro del carro para entrar y la madre le miró con la distancia como de aquí a la pastora más o menos le dijo hay poder en la sangre del Señor Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo hay poder y los hombres echaron los dos niños para afuera del carro y salieron inmediatamente satanismo es real el diablo es real brujos hechiceros matan niños sacrifican niños para el diablo entienda esto es real secuestran niños de adelante de la propia casa de ellos el humanismo ateo y anticristiano la marcha de los homosexuales en Nueva York reclamando sus derechos que derechos tienen si no es el único derecho de ir al infierno que derecho tienen los homosexuales lesbianas el único derecho que tienen es morir a ir al infierno a menos que se arrepientan de revista Time y otros que promueve una falsa irrealidad de la vida hay tanta perdición y moral y corrupción que ministros están presos y hombres y mujeres cristianas están presos por violar a niños les voy a dar un consejo quizás sea demasiado personal y conservativo pero ese es mi punto de vista yo respeto el tuyo seas diferente del mío no hay ningún problema todos nos pensamos iguales pero nunca permita que tus hijos duerman afuera de tu casa nunca nunca jamás nunca permita que tus hijos duerman afuera de tu casa porque cara vemos pero corazones no un pastor en México un hombre de Dios pastor gómez mi amigo su niña le pasó toda la semana diciendo papi llévame a la casa de mi primita para andar de bicicleta la bicicleta nueva que mi primita la regalaron papi todo muy ocupado quizás vamos a hacer algo el sábado yo te llevo y te recorro el domingo temprano a la iglesia ok papi y él permitió que su hija fuera a dormir en la casa de su hermano que no era cristiano para andar de la bicicleta con su prima una equivocación tuya puede causar la vida de una desgracia de tus hijos para siempre cuando llegó el domingo por la mañana el padre la fue a buscar a ella y ella se sentó en el carro y lloraba y lloraba papi 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 me duele papi me duele papi papi que paso hija tiene dolor de cabeza no papi papi mi tío mi tío mi tío que paso hija no papi mi tío mi tío y él paro el carro y le fue a hablar a ella y le dijo que paso papi mi tío mi tío es malo es malo tenía 8 años de edad la niña es malo es malo sacó mi primita que estaba dormidita conmigo en la camita la puso en el otro cuarto y mira papi me duele papi es malo es malo la llevó a la niña y él lo había desgraciado la llevó al psicólogo al 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 ginecologista y lo había desgraciado a la niña mi friend déjame decirte a ti el hermano del pastor era impío el diablo destruyó su hija destruyó su vida destruyó su emoción destruyó su ministerio él nunca más pudo ser igual de lo que él era antes no confía en tus hijos en la mano de nadie cuídalos tú que duerman contigo en tu casa no compartan tus hijos con nadie guárdalos porque son tesoros de Jehová son tesoros de Jehová no permita que el diablo destruya tu casa un otro pastor me compartía que al hospedar a un evangelista un otro también payaso y sinvergüenza le violó a su niña de nueve años de edad en su propia casa el diablo es real el diablo es malo lo que hay de niños y niñas cristianos violados esto es real nunca permite que tu hijo vaya al baño solo nunca permite que tu hija vaya a un baño solo allá en los ángeles un hombre violó a un niño a 25 segundos lo tomó para desgraciar a un niño en california lo encontraron una iglesia en los baños de la iglesia se violaban los niños el pastor está preso le dieron 45 años nunca una iglesia debe permitir que los niños vayan solo puede venir gente en pilla hacer dano a la iglesia para que el estado demande a la iglesia y te ponga un proceso judicial en ella y acusarte a ti tú tienes que guardar tu vida que guardar tus hijos guardar tu integridad guardar lo que Dios te dio el diablo es malo si tú le das una brecha él acabará contigo que es para ti la santidad de la familia y la santidad del hogar el congreso americano quitó la oración de las escuelas y la biblia del congreso y los profesores introdujeron todo tipo de corrupción en la clase del sexo y vida el humanismo disfrazado los comunistas aprovechan el tópico de la pobreza para introducir el humanismo que la verdad son principios marxistas helenistas y diabólicos producidos por una mente enferma y digna de la culpa eterna delante de Dios las películas de Hollywood traen el sello del diablo aprobado por el infierno la televisión es un gran instrumento del diablo cuando ella no es usada para la gloria de Dios no se proyecta suicidio mentira infidelidad muerte adulterio y fornicación tienes que entender que el diablo tiene interés especial en la formación de tus hijos y en la formación de tu casa el diablo tiene un interés especial en acabar con tu hogar y en acabar con tu familia y en la formación de tu hogar y en la formación de tu hogar